La estimulación magnética transcranial o TMS o TMS es un procedimiento que ha adquirido una validez en los últimos años, ya que este se empezó a utilizar básicamente para depresión, enfermedad bipolar, trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos de este tipo y conforme fue pasando el tiempo se descubrió que tiene distintos usos, por ejemplo, lo podemos utilizar para pacientes con Parkinson en la fase rígida, en pacientes con accidentes cerebrovascular después de que tienen una hemiplegía, podemos hacerlo en personas con autismo, en personas con problemas de lenguaje, de conducta y obviamente en traumatismos de cráneo. Consiste en una bobina que cambia la energía eléctrica en energía magnética y lo que vamos a hacer nosotros es localizar la parte del cerebro que se encuentra en esta parte de aquí, que correspondería aquí, para hacer una medición posterior para llegar a este circuito neuronal y así modificar lo que queremos hacer mediante protocolos preestablecidos por universidades tanto americanas, entre ellos Harvard, a universidades europeas. Por ejemplo, aquí le pedimos a la paciente que recargue su cabeza y como yo voy a estimular la zona de su cerebro que maneja la mano, ella debe de mover ahí su mano. Si vemos ahí, ahí estamos en la zona de la mano, movemos un poco y estamos en esta zona, movemos más y ya no está. Ahí sí, y si nos vamos más para arriba, podemos llegar incluso a mover el codo un poquito más, ahí está el hombro. Entonces, de aquí se hace la medición y empieza el tratamiento. Bueno, aquí más que qué causa es para qué sirve. Entonces, este está aprobado, este dispositivo está aprobado por la FDA para tratamiento de depresión, enfermedad bipolar, episodios de ansiedad, episodios obsesivo-compulsivos. Tenemos pacientes que salen por completo sin necesidad de medicamentos. Tiene un índice de curación un poquito mayor que el de los medicamentos en algunos pacientes y no requiere más que cierto número de sesiones, de 15 a 25 sesiones, de 30 a 35 minutos cada una de las sesiones. Sirve también para hemiplegías, es decir, personas que sufrieron un infarto cerebral o una hemorragia en los cuales tienen poco movimiento del otro lado, lo ayudamos a que se recupere. Vamos a crear un circuito neuronal nuevo. Sirve en personas con autismo, en problemas de lenguaje, en problemas de Parkinson en la parte rígida y en problemas de conducta y lenguaje. En autistas tenemos un buen número de pacientes con autismo que tienen un índice de mejoría principalmente en atención y en lenguaje muy importante. El tratamiento varía dependiendo del padecimiento. Generalmente va entre 15 y 25 sesiones en los cuales el paciente está cómodamente sentado, se coloca la bobina, el paciente recarga su cabeza, puede estar viendo la televisión, puede estar leyendo, trayendo una tablet. Aquí el único problema es de que no debe de traer tarjetas de crédito porque se borran. Recordemos que esto es un campo magnético muy poderoso y puede en un momento modificar esto. Estas sesiones vienen en grupos de 15, 20 y se dan dos, tres o cuatro veces durante el año y generalmente con eso tienen. Los efectos, en sí este tratamiento, al no ser un tratamiento farmacológico, estamos manejando los trastornos cerebrales de una forma física más que química, haciendo que nuestro propio organismo maneje a través de neurotransmisores o circuitos neuronales lo que ya tenía, no tiene efectos malos contra el organismo. De hecho el paciente sale de aquí muy relajado, sale tranquilo. Generalmente se quedan dormidos los pacientes durante el tratamiento. Frecuentemente preguntan si un niño inquieto con autismo lo soporta, claro que sí, se tranquilizan durante el tratamiento. Las contraindicaciones serían que el paciente trajera una válvula de derivación ventrículo peritoneal de las que son programables o bien que traiga un marcapasos. Ahí sí habría que evaluar qué tipo de marcapasos es porque podemos interferir con la forma como emite su frecuencia, pero básicamente no tiene efectos indeseables y esas serían las únicas contraindicaciones.